¡Hola amigos! ¿Qué tal? Mi nombre es Emilio y estáis en vuestro canal Fontanero en Casa. Hoy vamos con un vídeo súper importante. Vamos a solucionar un problema súper grave que ocurre en muchas viviendas, que padecéis muchos de vosotros. Yo creo que tenéis que estar muy atentos porque no sólo vamos a solucionar vuestro problema, sino que yo creo que tenéis que tenerlos todos en cuenta porque todos conocemos, alguna familia, alguien que tiene el problema del que vamos a hablar. Hoy vamos a solucionar los problemas de olores en nuestras viviendas, de olores fétidos, acloacas, que suelen venir de los cuartos de baño, principalmente del inodoro, de las duchas o de los baños. Vamos a ver por qué se puede producir y ofrecer un montón de soluciones, ya digo, para eliminar esos olores que desquician a muchas personas. Yo cuando voy a una vivienda y me dicen, Emilio, a ver si me puedes solucionar esto, que es que haga lo que haga, sigue oliendo. Pongo perfumes y es que huele peor porque se mezcla aquello. Cuando llego allí y huelo aquello, digo, madre mía, madre mía, como le solucione esto a esta persona, me van a poner aquí un altar, un altar, pero la verdad es que de oro, porque sinceramente esos olores son repugnantes. Vamos a ver, insisto, las soluciones y debajo, en descripción del vídeo, voy a poner los enlaces donde podéis encontrar muchas de estas soluciones que vamos a ofrecer. Son piezas específicas que sé que no venden en todos los lugares, así que si tenéis este problema, mirad abajo, porque vais a tener ahí esos enlaces donde podéis comprar estos productos. Insisto que no se pueden encontrar en la mayoría de tiendas de fontanería. Pero antes de la explicación y todo aquello que vamos a hacer, ya sabéis que me gusta hacerlo todo al detalle, quiero que veáis esta pedazo camiseta que me ha mandado mi hermano. Prueba Express, mi hermano también es un youtuber que no se dedica a la fontanería y que tiene un problema muy gordo, que es que tiene más pelo que yo, es más joven, más guapo y más alto. Es un problema bastante importante. Bueno, es broma. Ha creado un canal, la verdad que le va muy bien, pone mucha motivación y hace cosas súper interesantes, se dedica a probar artículos que le van llegando y que las marcas le van ofreciendo y lo pone a vuestra disposición para que sepáis, por ejemplo, una cafetera, cómo funciona, si hace bien el café, si no hace bien, un aspirador, etcétera, etcétera. Un montón de productos que va añadiendo a su ya extenso catálogo y que en muchas ocasiones lo sortea, lo sortea entre vosotros. Así que, por favor, hacerle un favor a mi hermano, visitad su canal, que es un canal muy bueno, muy bonito, muy bien hecho, y darle al like a todo, suscribiros y saludarle de mi parte. Yo les saludo de vez en cuando por teléfono a él, a su mujer y a sus niños, ¿vale? Prueba express. Vamos con la explicación más sencilla por la cual pueden llegar malos olores a nuestros baños o a nuestros aseos. ¿Por qué ocurre? Pues ocurre, ni más ni menos, porque nuestros sifones se vacían. ¿Y por qué se vacían? Pues porque existe una absorción. Imaginaros que esto es una instalación general de desagüe de una finca. Un usuario, otro usuario, X. Cuando, por ejemplo, este tira de la cadena, el agua al caer, al ir avanzando, va absorbiendo. Sí, sí, siempre absorbe. Esto es un efecto inevitable. Va absorbiendo aire. Y si no puede absorber aire, absorberá agua de los sifones. Entonces, ¿por qué puede absorber agua de los sifones? Pues porque no haya una ventilación. Cuando nosotros realizamos una instalación, tenemos que dejar una ventilación en lo que es la general de los desagües. Generalmente, dejamos una figura así para que no entren pájaros, no entren cosas, ¿no? Entonces, cuando tiramos de la cadena, el agua a su paso va absorbiendo el aire que viene por aquí. Si esto no existe, está taponado, han hecho una obra, han cerrado, lo que sea, no puede venir aire. Y sí, viene el agua de los sifones. Evidentemente, cuando tenemos una instalación general de una finca, es súper complejo volver a hacer una ventilación. Deberíamos verificar, a ver si la tuvo, por qué está obstruida, etcétera, etcétera. Pero en muchas ocasiones no se puede actuar porque sería muy complicado, muy costoso. Pero realmente sería lo que habría que hacer. Vamos a ver diferentes métodos para evitar esa absorción en nuestra vivienda. Como siempre digo, vamos a por la solución más sencilla. Y en este caso, la solución más sencilla es colocar este manguito de aireación. ¿Y dónde la vamos a colocar? Pues, por ejemplo, en un sifón. Cuando viene la absorción, gracias a esta álvula, el aire entra por aquí y no absorbe el agua del sifón. No es que sólo absorba el agua de este sifón, sino también el de otros sifones. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, todos los desagües van unidos. ¿Qué tenemos que hacer? Súper sencillo. Soltar, en este caso, estas piezas. Retirar esto y colocar nuestro manguito de aireación que viene con unas juntas. Esta válvula siempre para arriba. Y abierta, porque se puede cerrar. Y ahora, conectaríamos nuestro sifón. Bien apretado y solucionado. Esta solución es muy, muy eficaz. Esta solución es colocar un sifón con su propio sistema de aireación. Cuando la fuerza de absorción llega a este sifón, su tecnología propicia que por aquí entre aire y así no se nos vacíen los sifones más débiles. Que, como hemos comentado, son los de las bañeras y los de las duchas. Simplemente tendríamos que colocar el sifón. Ya lo hemos visto en algún vídeo que dejaré por ahí cómo colocar los mejores sifones. En este caso, tendríamos que colocar una pieza alargadera. Y, como veis aquí, este sifón ya tiene sus propias juntas. Así que, abriríamos esta rosca, insertaríamos a la medida adecuada y lo único que tendríamos que hacer sería apretar. Así quedaría, evidentemente, colocado donde debería. Estas tres soluciones, el sifón, el manguito de aireación y las válvulas tipo Z, debemos colocarla lo más cerca de ese sifón que se vacía por la absorción. Si, por ejemplo, el sifón que se nos vacía es el de la ducha, cualquier de estos sistemas deberíamos colocarlo, pues, por ejemplo, en el lavabo o en el bidé de ese aseo o de ese cuarto de baño. Eso es importante. Cuanto más cerca estemos del punto de absorción, más eficaces serán estas soluciones. Vamos a seguir viendo piezas especiales para evitar la absorción del agua de nuestros sifones. Hemos visto el manguito, hemos visto el sifón y ahora vamos a ver la seta. La seta, que llamo yo, tiene una capacidad más elevada de absorber aire. Por lo tanto, si hay una absorción muy grande, debería ser lo que deberíamos usar. Por lo general, la seta no nos viene bien colocarla debajo de un lavabo, por ejemplo, porque tenemos espacios más pequeños. Aquí necesitamos una pieza roscada. Así que, vamos a poner unos ejemplos y con esos ejemplos, evidentemente, vosotros vais a tener una idea de cómo colocarlo. Bueno, imaginaros que tenemos una tubería y que ahí queremos colocar nuestra seta. Queremos hacerlo bien, no hacer una chapucilla ahí con sicaflexi, no queremos hacerlo bien. Por lo tanto, vamos a cortar esta tubería. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar una pieza como esta, que es una pieza, como veis, con roscas. Cortaríamos la tubería, evidentemente, para que entrara esta pieza. Siempre, y como es natural, con las juntas, con las tuercas, bien colocadas, bien apretadas. Y este sería el otro extremo de la tubería, ajustado como queramos. Y la seta también necesita su tuerca, su rosca y sus juntas. Todo esto bien apretado y tendríamos una solución más que eficaz, muy eficaz. Vamos con otro presupuesto. El sifón de nuestro inodoro se vacía. Nosotras tenemos, por suponer, una instalación vista. Hemos hecho una reforma y hemos dejado ya el tubo visto y esto se ve. Tenemos una toma superior de inodoro y lo que vamos a hacer es hacer un injerto en esta tubería. Ya hemos visto cómo hacer el injerto en varios vídeos. Aquí limpiaríamos y pegaríamos nuestro injerto. Y aquí iría la seta. La seta no es de pegar, así que utilizaríamos una pieza que sí es de pegar. Pegaríamos y entonces iría nuestra seta con la rosca y con nuestra junta. Esto también se suele ver. Nosotros tenemos el inodoro y se ve este codo de PVC. Aquí está conectado el inodoro. Aquí sí que tendríamos que hacer una chapucilla. Tendríamos que hacer un agujero para colocar aquí la seta que nos va a evitar que el agua del sifón del inodoro se vacíe. Haríamos un agujero y aquí sí que tendríamos que hacer una chapucilla con diferentes materiales para sellar. Algo así. En algunos modelos del inodoro existen estas series de conexiones que son conexiones, decirlo así, a pared verticales. Suelen ser ocultas. Por lo tanto, tendríamos que quitar el inodoro y aquí también hacer una chapucilla para colocar nuestra seta. Sería muy eficaz. Esta solución que me han criticado muchas personas y sinceramente yo creo que critican sin saber lo que están diciendo, es lo que llamo yo el doble sifonado. Es una solución que se instala por lo general en vivienda nueva de modo preventivo y que también va a evitar que nuestro sifón se vacíe. ¿Por qué? Porque al generar un doble sifonado el agua que se absorbe de aquí llega aquí y rarísimo sería que el doble sifonado se vaciara. Yo os voy a enseñar unas instalaciones que se realizaron hace unos 20 años y que siguen así, siguen con el doble sifonado y jamás han dado problemas en absoluto. Evidentemente, el doble sifonado lo vamos a colocar bien. Necesitamos caídas, que haya una diferencia entre donde entra el agua y donde sale a nuestro desagüe general. ¿Cómo y dónde vamos a colocar nuestro doble sifonado? Evidentemente, lo colocaremos en el punto donde hay absorción, donde hay vaciado de nuestros sifones. Para ello necesitamos un codo de PVC de 90 grados y dos de 45 y dos tramitos cortos de PVC para formar esta pieza, que es un sifón. En España, y sobre todo en las viviendas nuevas, los desagües suelen ir por el falso techo, o sea, tú vives en el segundo y tu desagüe va por el primero. Si tú tienes un problema, tendríamos que actuar en el falso techo del vecino de abajo para colocar esto. Tenemos la tubería, tendríamos que cortar y hacer esta figura, que no tiene que ser demasiado profunda. Tiene que haber, aquí lo he exagerado, ¿vale? Tiene que haber una diferencia entre donde entra el agua y donde sale. Ya os insisto, que lo he dejado demasiado diferenciado para que lo distingáis. Si no lo hacemos bien, puede dar problema de qué, de que el agua no corra bien, pues porque no hay alturas. Pero si hacemos bien esto, que es como tenemos que hacerlo, ya lo vimos en un vídeo anterior, esto es un milagro. Un milagro, pero que, insisto, ya apenas se suele realizar como remedio porque estas soluciones suelen ser muy eficaces. Esto es un bote sifónico. Deciros que ya no se instala en instalaciones nuevas, está en desuso, pero sí que las podemos encontrar en instalaciones viejas. Esto hace las veces de sifones para todos los aparatos que van conectados. Por ejemplo, la ducha, por ejemplo, el inodoro, el bidé, ¿vale? El agua entra, hace aquí un efecto de sifón y sale por aquí. Esto no debe dejar salir mal olor, ¿por qué? Pues porque viene con unas juntas que cuando se monta impide, evidentemente, que salga el mal olor. Si estamos seguros de que el olor viene aquí, evidentemente tiene que ser porque esta junta no está haciendo su efecto, no está haciendo lo que tiene que hacer, que es dejar que el olor se quede aquí dentro. Por lo tanto, deberíamos verificar esta junta, si está bien apretada, si está deteriorada. Y, bueno, la solución sería básicamente bastante sencilla. Imaginaros que estamos debajo de nuestro fregadero. Ocurre, en muchas ocasiones, que una de las tomas de los desagües está abierta. Está abierta y no la vemos, o está abierta simplemente así, o lo único que hay es metida la manguerita del desagüe del lavadora o del lavavajillas, sin más. Sin estas piezas que evitan la salida de malos olores. Así que tenemos que mirar a ver si tenemos alguna toma oculta, o si alguna de las tomas está mal conectada y deja la posibilidad de salir mal olor. Emilio, que quiero saber, ciertamente, si el mal olor viene de mi ducha. Pues, ¿qué vamos a hacer? Descartar. Vamos a aislar perfectamente lo que es la válvula. Vamos a ventilar correctamente lo que es el aseo o el cuarto de baño. Y vamos a esperar a ver si siguen saliendo malos olores. En este caso, si ya no hay malos olores, ya sabéis de dónde viene. El mal olor proveniente de los inodoros no sólo ocurre cuando se vacían los trozifón, sino que también puede venir de las comisuras. En este caso, lo tenemos muy fácil para sellar. Aplicaríamos una silicona especial y quedaría totalmente aislado. ¿Por qué puede venir el mal olor de aquí? Y, evidentemente, porque las juntas, las conexiones, estén mal o ni siquiera las haya. Porque, en ocasiones, ni siquiera las hay. Si nosotros queremos hacer un trabajo en condiciones, lo que tendríamos que hacer sería retirar el inodoros y verificar si las juntas, si las conexiones, están bien. Esto sería, por ejemplo, el desagüe. Aquí va conectado. Y si la junta está bien, por aquí no puede salir nada, nada de mal olor. También puede ocurrir, y este caso lo vimos en un vídeo, el cual dejaré en las pantallas finales, vimos cómo en una toma, lo que es a pared con este sistema, no había junta o estaba muy deteriorada. Ahora no me acuerdo exactamente lo que ocurría. Resulta que salía mal olor. No sabía de dónde venía. Y yo intuí que era de aquí. ¿Qué hice? Desmontar el inodoro y verifique que esa junta no existía. ¿Qué hicimos? Colocar junta, colocar el mecanismo y todo el inodoro. Los malos olores se erradicaron. Yo creo que con todas las ideas y soluciones que he aportado es más que suficiente para que vosotros podáis solucionar la entrada de malos olores en vuestras viviendas. Ya os digo que es algo terrorífico que tenéis que solucionar sea como sea. Espero que este vídeo os haya gustado. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda, que yo creo que sí. Espero que me deis el like, que me deis la suscripción, que entréis en Prueba Express y que también a mi hermano le deis un like y le deis una suscripción que la tiene más que merecida. ¿Vale? Me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!